Lo tenemos en línea, vía Skype, en vivo y en directo, a saludar a nuestro buen amigo Rafael Herrera, experto en finanzas, influencer, tuitero de Hueso Colorado, y hoy encargado de representar a Sin Censura en Las Mañaneras, en Palacio Nacional. Precisamente a las afueras de Palacio Nacional se encuentra el buen Rafita, Rafa Herrera. Mi querido Rafa, te mandamos un abrazo. ¿Cómo estás, hermano? Hola, muy buenas tardes, Vicente, Toño. Muy buenos días, perdón, a todos del equipo de Sin Censura. Muy buenos días, Toñito. Decirle a tu mami que felicidades, que la verdad le mando un fuerte abrazo, que tengo el placer y el honor de conocerla. Dile que le mando un abrazo y un besote, y agradecerle a esa mujer que forjó a una persona, un ser humano extraordinario. Ya, 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 ya. Ya van a empezar otra vez con sus cosas ustedes. Rafita, muchísimas gracias. Te está escuchando mi mamá en estos momentos, porque el programa no se lo pierde. Y pues te lo agradezco por ella, ella seguramente te lo está agradeciendo. Gracias, gracias, la felicitación. A mí me da un gusto impresionante verte así, con el micrófono de Sin Censura, ahí, en el Zócalo Capitalín, en frente del Palacio Nacional. ¿Quién puede decir eso, que puede estar así, con ese micrófono, Sin Censura, ahí, en Palacio Nacional? Ahí lo tiene usted, Rafa Herrera. Oye, Rafa, y la mañanera de hoy estuvo sabrosa, tuvo de todo, ¿eh? De chile, mole y pozole. Así es, Vicente, fue una jornada en la conferencia muy nutrida, se dieron datos interesantes, hubo contestaciones, y yo creo que lo que se lleva la nota de hoy es las declaraciones de Nino Canón, que le pegó a Fox, a Calderón y a Peña. Y lo más importante, Vicente, que va Nino Canón y les tira el teatro a todos estos chayoteros que decían que López Obrador los estaba censurando, cuando la realidad, Vicente, le está dando apertura a todos aquellos que fueron censurados en los sexenios pasados. Cuéntame, ¿qué se comentaba luego de la presentación de Nino Canón? Porque le tiró a todos, a expresidentes, a exfuncionarios, incluso a periodistas como los de El Universal, de TV Azteca, de Televisa, de Imagen. No dejó, no dejó uno con cabeza, mi querido Rafa. Pues mira, hubo mucha controversia, algunos a favor, desgraciadamente otros en contra, incluso algunos lo abuchearon, algunos hicieron comentarios muy desagradables, hay que decirlo, pero también hubo muchos comunicadores, muchos reporteros que decían, pues sí, tienes razón, y creo que se vale el debate, se vale la controversia, y vamos a ver qué sale después de esto, pero hubo cosas interesantes, Vicente. Además, no se desesperó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de lo extensa de la participación de Nino, que raya en lo estridente cuando le agradece, señor presidente López Obrador, pero si nos enfocamos en lo sustancioso, en lo importante, Andrés Manuel López Obrador responde sobre el caso de Carlos Romero de Champs, a señalamiento expreso de Nino Canún. Rafa, ¿no le sacó la vuelta al tema de Carlos Romero de Champs al presidente? No, y fíjate, Vicente, que le está dando seguimiento, incluso hoy lo dijo en la conferencia de prensa, que va a seguir investigando si hay denuncias, y que si las hay, en los próximos días las va a dar a conocer, para darle seguimiento y promover, ahora sí que, no persecución, pero que se investigue, y que las autoridades tengan que investigarlo. Hoy andas desatado, te vi otra vez en primera fila, llegó tempranito el buen Rafa. Así es, Vicente, aquí estamos, nos paramos a las 4 de la mañana, y con mucho gusto para todo el canal de Sin Censura, aquí vamos a estar en primera fila todos los días, y que no se desespere la gente, ya nos tocará una buena pregunta, y esperamos de todo su apoyo. Oye, Rafa, ¿te sorprendió que la colega Nancy Rodríguez, de Oro Sólido, este medio independiente, hiciera referencia a un servidor y a Sin Censura, luego de las preguntas que realizamos hace unos días en la mañana? A mí lo particular sí me sorprendió. Cuéntame cómo fue tu reacción, y cuál es la reacción de los demás colegas, porque ella retoma lo que nosotros habíamos señalado, es una advertencia de López Obrador, no un ataque de López Obrador, no advertencia como tal directa a Vicente Serrano, pero a pregunta de nosotros, dice, aguas, porque las cosas están feas afuera, y no quiero que haya represalias contra ustedes. Creo que hace una explicación interesante López Obrador, que además hay que agradecerle. Así es, Vicente, fíjate que tuve la oportunidad de acercarme con ella y platicar con ella, dice que ella, obviamente, cuando fue la pregunta, cuando tú se le hiciste al presidente y él respondió de esta manera, sí le sorprendió, la verdad, sí le preocupó, por eso tenía esa inquietud de volverle a preguntar y darle seguimiento a la pregunta, y por eso le preguntó eso al presidente. Ella me dijo que la verdad, pues, tiene todo el apoyo, que deberíamos de hacer sinergia, que a pesar de que otros medios tratan de censurar o tratan de menospreciar a los blogs y a los canales de YouTube, ella dice que no se vale y que tiene todo el apoyo para sin censura. Pues qué bueno, pues saludos nuevamente a Nancy Rodríguez, la representante y exponente de oro sólido de este medio independiente alternativo. Oye, Rafa, Madrazo, el que le puso también Andrés Manuel López Obrador, así en cortito a Vicente Fox, Vicente Fox sigue despotricando contra López Obrador, y si bien es cierto, no se engancha mucho, si aprovecha el presidente para decirle, no le saques, son las lecturas que le estoy dando, ¿no? No le saques, acepta tu responsabilidad, porque el presidente manda. Y básicamente le dice eso a Vicente Fox, lo que pasó en tu sexenio es tu responsabilidad. En referencia a lo que habíamos platicado, ¿te acuerdas que el presidente dice que Fox en el 2004 metió la mano para que no se comprara aquella sustancia, aquella pintura para que se diferenciara la gasolina robada de la de Pemex y se hiciera una lucha más frontal contra el robo de gasolina? Así es, Vicente. Creo que fue muy claro y contundente López Obrador y se la reviró. Que este sistema político que tenemos es presidencialista y todo pasa por el presidente. Así que casi, casi le dijo, no te hagas güey, porque todo pasa por tu gestión. ¿Por qué? Porque quiso embarrar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y hoy al nuevo fiscal que es Gers Manero. Entonces, ahora sí que la responsabilidad se la aventó a él y él asume la responsabilidad de que si llegara a cometer un error con esto, pues es su responsabilidad, que es lo más importante también, Vicente. Así es. Oye, Rafa, ¿qué te has encontrado a las afueras de Palacio Nacional? Siempre nos sorprenden con manifestaciones, con peticiones. ¿Cuál es el panorama en este lunes para iniciar la semana laboral afuera de Palacio Nacional? Pues fíjate, Vicente, que hoy estuvo muy tranquilo. No veo, como en otros días, manifestaciones grandes. Hoy estuvo más tranquilo. Pero vamos a ver en la semana qué sale, qué otras manifestaciones para darles cobertura, como lo está pidiendo la gente. Y aquí alrededor, poco a poco, se va acercando la gente para saludarnos, Vicente. Oye, Rafa, pues te encargo. Sin el transcurso del programa, la gente quiere expresarse. Recuerda que siempre tenemos que darle un segmento a la voz del pueblo para escucharlos, como no lo hacen en otros medios de comunicación. Y con mucho gusto abrimos las cámaras y los micrófonos. Para dejarte ir y para dejarte trabajar, hacer el segmento, mi querido Rafa, ¿cómo ves a tu, no te sé mi sarcasmo, a tu amigo, Pedro Ferriz Ijar, que dice que fuimos ya a pedirle dinero, chayote, a López Obrador, que por eso fuimos a la mañanera? No, pues la verdad que te puedo decir ese señor, ya no sabe ni qué inventar, ya no sabe, pero pues es esta prensa fifí que sigue sin entender que estos medios alternativos estamos dando la nota, que tratamos de acercarnos a la gente, que es lo que le falta a ellos, tener humildad, tener mayor profesionalismo. Nosotros estamos comprometidos con la gente, vamos a seguirle dando cobertura porque nos lo pidió la gente los días que estuvimos aquí. Y gracias, Vicente, por esta oportunidad que me estás dando y le vamos a seguir dando esta oportunidad a la gente, aunque sea Vicente Serrano, yo soy su representante, Región 4, si ustedes quieren, pero aquí estamos. Oye, Rafa, ya para cerrar antes de que se me olvide. Muchos están rasgando las vestiduras Ivón Melgar de Excelsior y de Imagen Televisión, que porque hay una campaña o un ejército en redes para denostar, atacar, menospreciar a esos que cuestionan al presidente, le da por su lado, Genaro Villamil, yo digo que la gente tiene todo el derecho de cuestionarnos sobre todo, porque nosotros vemos cosas que la gente no sabe porque no las reportan los otros medios de comunicación, y no los juzgo. Cada quien reporta lo que cree importante. Nosotros lo mencionamos la semana pasada y hoy lo reitero. ¿Qué nivel tan bajo entre los colegas para la rechifla? No pretendo exagerar ni nada por el estilo, ni colgarme un título de yo no soy así o qué sé yo. No, pero a ti te tocó, a mí me tocó, estuvimos juntos dos rechiflas en menos de una semana, en pleno Palacio Nacional, como si fuera Cantina, frente al presidente, en transmisión internacional. Dices tú, ¿y con qué cara no queremos que nos critiquen por el bajo nivel de educación y de profesionalismo que muestran muchos colegas que están asignados y acreditados a la mañanera, Rafa? Así es, Vicente, pues vamos a contar la tercera, porque hoy algunos compañeros que estaban ahí en la conferencia hay que decirlo, le hicieron una pequeña rechifla a este Nino Canún. ¿En serio? Yo creo que debe de haber respeto, sí. ¿Cero van tres? Estuvo algunos que le... ¿Cero van tres, Vicente? Yo creo que no se vale, hay que respetar. Yo sé que a lo mejor se alargó, pero se le salió del sentimiento. Yo creo que también hay que comprenderlo a él. Está de regreso en medios y se lo quiso agradecer al presidente y se vale. Es algo que uno tiene que concientizar y comparar con otros lugares del mundo. O sea, esto también pasa, por ejemplo, en otro tipo de conferencias, en la Casa Blanca, incluso un reportero se puede extender. Ha pasado muchas veces que los reporteros incluso se ponen ahí a discutir con Sarah Huckabee Sanders, y dicen, es que usted, por ejemplo, que usted no tiene hijos, no le duele que los niños estos estén enjaulados, no le duele que los separen de sus papás, refiriéndose a los niños inmigrantes. Y les prometo, señoras y señores, público consentidor, que en ningún momento los compañeros de la fuente, ahí en las conferencias de prensa de la Casa Blanca, se le van encima al reportero o le chiflan al reportero todo lo contrario. Le expresan su, vamos, su solidaridad, porque nos damos cuenta de eso, ¿no? Que los periodistas también somos de carne y hueso. Estos tipos que se ponen a chiflar ahí como si estuvieran empujando a las vacas, o vaya usted a saber, demuestran que no tienen la, vamos, la educación para estar ahí. Así de sencillo, así de simple, ¿no? O sea, es ridículo tener gente así en los medios de comunicación. Una vez más se los voy a decir, regrésenlo, regresen su título. Ustedes periodistas no son. Mi querido Rafa, pues regresaremos contigo en unos minutos. Si es que tenemos segmento con la voz del pueblo, sé que hay personas que se acercan, que quieren comentar, y déjalos que se expresen sin censura para que salgan sus denuncias, sus comentarios, sus peticiones, ¿por qué no? Aquí en este espacio libre como el viento, ¿te parece? Claro que sí, Vicente. Ya incluso ya tengo a una persona que está interesada en saludarte, y pues esperamos el segmento para que se pueda comunicar contigo. Y mira, quiero decirlo, nos sentimos también nosotros muy contentos, muy orgullosos que te estés sumando ya de forma permanente, ya integrando este equipo sin censura. Y a mí me da mucho gusto, porque sé que contamos con un guerrero, con un soldado incansable, y qué bueno que tu arma ya la tienes en la mano, y es el micrófono para hablar sin pelos en la lengua sin censura, mi querido Rafa. Pues muchísimas gracias, Vicente, Toño, y todo el equipo de Sin Censura por darme esta oportunidad, y pues echarle ganas, Vicente, se vienen cosas interesantes, cosas buenas, y lo más importante, darle la información que se merece a la gente. Muchas gracias. Muchas suerte, Rafa. Muy bienvenido ya de fondo a este equipo de Sin Censura y a la gente, al público consentidor. Les voy a encargar a Rafa Herrera, por favor. Échenle un ojo, por favor. Estén con él. Cuídenlo ustedes. Ustedes, el público consentidor, cuiden a este nuestro corresponsal, ahí en Las Mañaneras, ahí en Palacio Nacional, ahí en la Ciudad de México. Mucha suerte, Rafa. Enhorabuena. Muchas gracias, Toñito. Muchas gracias a todos. Regresamos más tarde con el buen Rafa Herrera. Nuestra presencia, nuestro rostro, nuestra voz de Sin Censura allá en la Ciudad de México, a las afueras de Palacio.